¡Sí, en la cara! ¡Sí, en la cara! En el interior se queda el talero, más atrás, Porteño. Van a enfrentar la señal de marcatoria en los últimos 800 metros, mitad de la carrera. Enseñando el camino Gonzalo Fernández con Caleña. En la segunda ubicación se queda Alberto Fernández con el talero. Abierto lo hace Trascendente con Cristianetita. Entregamos lo hace Lucas Alessandroni con Laura. Abandona de los puestos para volcar su ingreso al último codo de la competencia. En la delantera, Caleña, siempre Caleña. En la segunda ubicación se la disputa Laura por lado exterior de la pista. Por el centro se queda el talero. Más abierto, Trascendente, buscando la atropellada, Porteño. Los esquemas de la sexta hacen su ingreso al tiro, derecho final. Últimos 400 metros para el disco. En la delantera, Caleña. Buscando la atropellada lo hace el talero. Más abierto Laura y más abierto lo hace Porteño. Y por el centro de la pista atropellada, Media Villa Canover. Último 200 metros para el disco. En la delantera, Caleña. Por el centro de la pista atropellada, una más abierto, Porteño. Más abierto lo hace Media Villa. Último 100 metros para el disco. Cabeza a cabeza con la primera ubicación. Pasa que manda Porteño. Abierto lo hace Media Villa. Poco un metro para el disco. Se va a imponer 8, cabeza a cabeza, Colmucle. 8-7 en una viva línea. Más atrás lo hace Chigoló y cruzó a la del disco. Más atrás lo hace Chigoló y cruzó a la de las